Nos vamos junto a Farmacia 16 Horas de Avenida Libertador 206. Allí vas a encontrar productos de dermocosmética para el cuidado facial y corporal en marcas exclusivas de venta en farmacia como La Roche-Posay, Eucerin, Isdin. Farmacia 16 Horas te atiende los 365 días del año de 8 a 24 horas. Pausa y ya venimos. Farmacia 16 Horas. Experiencia al servicio de su salud, belleza y bienestar, excelencia profesional y atención personalizada es lo que nos distingue durante más de 20 años. Atención de Mutuales. Farmacia 16 Horas. Avenida Libertador 206. San Rafael.